¡Suscríbete! Comparto muchos lazos de sangre Con personas que no amo y dicen ser familia Ellos no me llaman, yo no llamo Pero al menos los tolero como escrito este en mi biblia Soy extremadamente selectivo Amé mucho pero el odio me pasó el recibo Con gente no fe yo siempre me cohibo Por encima de la ropa yo lo falso lo percibo Soy totalmente inexpresivo Gracias a ese amigo que conmigo solo fue nocivo Aunque lucho con mi yo que es corrosivo Si es por merecer, merezco no estar vivo No me gusta que me llamen por mi nombre Odio celebrar el día en que nací Si no has visto ni mis sombras no me nombres Evita tu mal rato, sorry, soy así El odio nos pudrió Todo lo bueno de la humanidad murió Pedimos a gritos el cambio Y aún matamos al rey que Dios nos envió Libranos Señor Libranos Señor Libranos Señor Libranos Señor Libranos Señor Odio, no queda nada bueno, solo odio, líbranos Señor de este odio Solo tú puedes salvarnos con tu amor, de este odio Odio, ya no más, muertes, ya no más, rencor Odio, ya no más, muertes, ya no más, rencor Odio, no queda nada bueno, solo odio, líbranos Señor de este odio Solo tú puedes salvarnos con tu amor, de este odio No perdonamos, admitimos que fallamos, atacamos a quien necesita más Ya no amamos, nos condenamos, por eso solo Dios puede salvarnos Gracias por ver el video